Daniel Hernández, quien fue candidato a alcalde del PRM, criticó la gestión que encabeza Andrina Español en el ayuntamiento del municipio de Tenares. Asegura que dicha gestión hasta el momento no ha resuelto ninguna de las demandas de la ciudad. Asegura que dicha gestión hasta el momento no ha resuelto ninguna de las demandas de la ciudad. Asegura que dicha gestión hasta el momento no ha resuelto ninguna de las demandas de la ciudad. En el TN, su noticiero regional, Robinson Blanco.